hola dibujantes bienvenidos a un nuevo vídeo antes que todo antes de que empecemos con este unboxing ustedes saben ya por el título que voy a hacer un unboxing de un álbum de kpop que me compré a cinco dólares les quiero contar que esto van a ser los últimos vídeos con este logo bueno no es un logo sino que el nombre de mi canal dibujos de kpop porque vamos a renovar este canal vamos a bueno al principio del otro año lo vamos a hacer vamos a cambiar el logo vamos a cambiar el nombre del canal y vamos a hacer muchas más cosas obviamente relacionadas con el kpop para los que son fans del kpop y me siguen por ese motivo entonces eso es quería celebrar que llegamos a los tres mil suscriptores lo superamos y como meta para fines de 2023 queremos también llegar a los 10 mil suscriptores así que si tú eres nuevo en este canal suscríbete activa la campanita y regálame un like y eso chicos vamos a empezar ahora con el unboxing me compré en la feria navideña no sé si en sus países hacer ferias navideñas en estas ferias la gente se pone con puestos vendiendo cosas nuevas cosas usadas y son más patatas y buscando un regalo para mi prima encontré un puesto donde vendían cosas de kpop y dentro de esas cosas había un light stick de blackpink que es una invitación pero está bastante bonito que también vale aproximadamente 5 dólares y habían álbumes de kpop de kpop poster y esas cosas y les voy a mostrar el que me compré me costó cinco mil pesos chilenos que es aproximadamente cinco dólares se los voy a mostrar ahora que es el álbum de idol o g idol como ustedes quieran decirlo no importa si lo pronuncian mal según lo que yo entendía se pronuncia idol sin la g que es como una letra muda y bueno en fin me lo compré a cinco mil pesos chilenos hagan la conversión ustedes no es exactamente cinco dólares pero es aproximadamente el valor de esto como nuevo porque este es usado es aproximadamente de 23 dólares más o menos no no exactamente pero sí es como aproximado el valor y lo vamos a abrir este como les decía anteriormente es usado este es el segundo mini álbum mini álbum sí es el segundo mini álbum del grupo y no tenía nada de idol o g idol así que no dudé en comprármelo se lo voy a mostrar de cerca ahí dice i made que es el nombre del álbum ahí dice si no se alcanzan a ver un poquito segundo mini álbum y con las seis miembros recuerden que se fue una de las miembros o la echaron no sé bueno no vamos a entrar en ese tipo de polémicas por fuera está bastante bien estaba un poco sucio yo lo limpie no lo he visto aún por dentro no sé lo que trae y está la parte de atrás está un poco un poco manchado ahí no sé si ustedes notan en la parte donde salen los nombres de las canciones que señorita what's your name what's your name como el de formule bueno en fin ese que en coreano ese que en coreano y blow your mind es original miren para que ustedes vean es original y tiene ese sello que hace que los álbumes sean originales este es por el costado no trae nada y este es por el otro costado eso es muy simple por afuera pero está bastante bonito el material es como duro es muy similar a los otros álbumes que hemos abierto en este canal por cierto si ustedes no han ido a ver tengo el unboxing de el álbum de kepler el primer álbum el water de bts tenemos el de no me acuerdo del nombre pero el de uno de twice y tenemos uno de txt y uno de tico como solista miembro de el grupo exo y aquí vamos a abrir mira acá trae como el nombre bueno el nombre del álbum está bastante bonito estos son imanes no sé si ustedes alcanzan a ver pero miren se los voy a cerrar para que ustedes escuchen pero son imanes eso me gustó porque no todos los álbumes tienen eso para que afirme realmente el álbum esto es clave yo no he visto nada todavía del álbum si me informé qué es lo que trae y qué es lo que no va a traer esto porque hay algo que no trae este álbum me lo dijo la niña que me lo vendió esto es como un cuadro lo vamos a sacar bastante bonito en realidad es de cartón pero está bastante bonito como bueno dice segundo miniano con distribuido por ver verdad que acabo cacao bueno en fin ya que tenemos el photobook lo vamos a ver lo primero vamos a ver el city o el disco por fuera está bastante decente vamos a ver por dentro cómo está bueno está usado está usado no es completamente nuevo tiene algunas manchitas pero yo nunca los escucho en realidad prefiero que estén ahí como de colección al tal vez algún día le voy a escuchar para ver si es que realmente funciona bien pero no está como tan rayado o sea tienen que haberlo escuchado un par de veces a lo mejor lo tomaron con las manos que sí pero está bastante bonito miren está bastante bonito mi mini mini es mi favorito y soy antes bueno vamos a dejar esto de lado para ver el photobook que es bastante grande miren es gigante debe no sé cuántas páginas tiene acá bueno salen todos los créditos lo típico segundo mini álbum i made hasta las seis miembros que es como un cuadro un cuento tan bonito es como no sé bueno acá tiene el banner que el banner viene 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 que si no sé si es un sticker o no pero es un banner con el logo del grupo de eso no es como la gran cosa pero bonito y una foto car pero es una foto de esas como más grandes que sale en millones de millones y está bonita y lo que no trae esto es el sticker este álbum viene con esto con esto el photobook el cd y un sticker pero los el sticker no viene pero en realidad me a lo mismo porque en relación al precio y la calidad en la que viene esto miren por ejemplo el photobook está bastante decente o sea no casi no lo abrieron probablemente lo miraron y ya ya lo guardan como lo hago yo vamos a ver como una vista rápida del photobook una casa de los nombres de las canciones que se ve bien en la pantalla a casa con todas las miembros es como más es como si fuera una telenovela como antigua como de época igual pero con un toque más actual igual creo que está la misma no pero es el concepto el concepto así como de bueno acá está millón que es la que me salió la foto car se ve bastante bonita bastante buena calidad en el papel acá está mini que es una de mis vallas que me encanta la voz de ella cuando en quindon canto con con una miembro de el ok no sé si ustedes lo vieron acá sale soy in que es la exiliada de de ya ido bueno vamos a ir más rápida hasta soy yo en mi otra vallas bueno yo la sigo desde el programa produce 101 101 o guana 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 acá está yuki qué bonita comentación bueno ahora el concepto actual de este álbum cosa del álbum el concepto actual de la última canción están en todas rubias y acá está chungua 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 ella no ella es coreana lo pueden escribir ustedes porque el nombre no me suena como sé que mini es tailandesa si no me equivoco pero chungua le suena como baja no sé china a veces pienso no sé si hay otras versiones de este álbum de todo de este álbum pero a veces pienso que es como que demasiado que que las miembros salgan con el mismo concepto como que podrían variar un poco siendo tantas 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 páginas ahora igual es bueno porque hemos visto álbumes donde por ejemplo como éste que no sale nada bueno me adelanté un poco pensé que hay acá está el otro concepto me adelanté también está bonito están bonitos los outfits el a este es como el concepto que tienen en el disco si no me equivoco el que el dijo que viene aquí mismo y hasta la página del medio se nota por la diferencia está bonito el concepto los colores me gustan mucho o sea como que si bien en todos los colores como que se ven bastante bien como como tonos más rojos como más sensuales o más dramáticos diría yo bueno en realidad no sé de colores pero según casi como mi apreciación es como más más dramático más romántico así como más más el otro era como una tele serie una telenovela como más de época está como más actual pero más dramática no sé yo soy yo como que es la apreciación recuerden que uno siempre puede tener como una apreciación de cualquier cosa o sea el arte en sí porque la fotografía son arte la música es arte el concepto todo es arte entonces el arte vive por la apreciación de las personas básicamente las personas hacen el arte más que el arte en sí no sé si ustedes me logran entender bueno pero eso me gusta mucho 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 me gusta mucho más este concepto que el otro concepto siento que se llama más maduro como más más actual incluso no sé cuándo habrá salido este álbum si ustedes saben que en qué tiempo salió lo pueden escribir abajo en la caja de comentarios para ver cuánta diferencia hay más o menos entre el concepto actual y él y este álbum me gusta como se ve bueno acá otra página perdida aunque en realidad de todas las páginas que trae como que da lo mismo bueno que salen las letras un clásico como que rellenar con letras pero bueno está bien o sea si ustedes son coreanos o saben coreano está bien para que ustedes la canten ahora siempre lo he dicho si ustedes ven mis otros unboxing que les voy a dejar acá así como por acá arribita en una etiqueta o al final de este vídeo también les voy a dejar una lista de reproducción donde están todos mis unboxing de kpop y de álbumes siempre digo que deberían ponerlo en inglés para que nosotros pudiéramos entender o que sea romanizado romanitizado no sé cómo se dice pero por lo menos que se escriba como se escucha no sé si ustedes entienden como para que nosotros podamos cantar lo porque ya para nosotros ya es difícil cantarlo así y con letras coreanas es mucho más difícil igual que es otro concepto el de estas fotos es como una mezcla entre los otros dos creo yo no siempre los outfits son los mejores creo yo según mi apreciación ahora yo tampoco sé de moda como para decir está bien está mal pero bueno en fin recuerda que este álbum me lo compré en una feria navideña y me costó aproximadamente 5 dólares y está bastante bueno chicos ojalá ustedes tengan la oportunidad de ver a estas ferias libres o ferias navideñas donde encuentren este estos álbumes originales aunque sean usados no importa pero bastante bastante bueno es una buena oportunidad fue una buena oportunidad la puede perder y me lo compré y me gustó más el concepto del medio bueno y aquí está y aquí están los créditos a veces están adentro a la casa al final es como más una está todo mojado y bueno es que hace calor chicos no me juzguen hace calor y y estamos casi casi llegando al verano acá en santiago de chile pero bueno vamos a hacer un recuento ya está ya vieron todo el photobook yo sé que es un álbum antiguo pero lo entretenido de este unboxing es que me costó 5 dólares imagínense entonces vamos a hacer un recuento tenemos la cajita adentro trae imanes adentro trae el cd o el disco tenemos el photobook que está bastante bueno es bastante grande tiene muchas imágenes y sólo hay dos páginas en las que se pierden se pierden esas páginas por tener sólo como él el nombre del álbum pero más allá de eso es como que un álbum bastante grande siento que básicamente uno lo que paga en esta en este tipo de cosas es el contenido visual está como los álbumes y esas cosas o sea los fotos más que el disco en sí porque uno puede ya hoy en día tenemos diferentes plataformas de música como spotify y youtube de music y eso miren la foto la foto está bastante buena o sea si la tocaron la tomaron pero por delante no sé no se nota y el banner y bueno el sticker solamente no está y eso es todo bastante está bastante está en buen estado básicamente o sea de 1 a 100 no de 1 a 10 yo creo que está como un 9 le quitamos un 1 le quitamos un punto porque le falta la el sticker pero lo demás diríamos que está como si como en su 80% básicamente en algún para ser usado tiene algunos detalles como por ejemplo aquí que está como gastado aquí en las puntas pero más que eso no de hecho a veces uno compra álbumes son los pies desde coreados de otros países y llegan así como como en mal estado o las cajas dobladas y esas cosas pero está bastante bien y me gustó chicos eso los dejo tengo cosas que hacer hoy día sé que estamos subiendo vídeos muy con mucha diferencia de tiempo pero ya voy a subir más recuerden que vamos a actualizar este canal vamos a hacer cosas diferentes estamos subiendo noticias de kpop en mí en mi cuenta de tiktok así que vayan a seguirme en todas mis redes sociales están en la descripción de este todos mis otros 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 vídeos está de tiktok instagram twitch aunque no uso twitch pero si ustedes quieren seguirme en twitch vayan a seguirme en twitch y eso chicos los dejo gracias por acompañarme mañana estoy de cumpleaños por si quieren escribirlo abajito en la cajita de comentarios así como feliz cumpleaños y eso nos vemos en el siguiente vídeo deja tu like comenta que fue lo que más te gustó si tienes este álbum y si es que me faltó algo más en este álbum coméntalo también y eso chicos nos vemos vayan a ver la lista de reproducción que va a salir que sale aquí y acá es para suscribirse rápido eso adiós chao chau 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 ch